Hola, soy Bernat Casasnovas, más conocido como Bernat in Motion. Soy diseñador 3D especializado en motion graphics. Trabajo con clientes como Benefit San Francisco y en la agencia Oki Creation, haciendo proyectos para Google, YouTube y Nickelodeon. Disfruto creando piezas que le saquen una sonrisa al espectador. Gracias a ello, gané el primer premio Best Young Talent de los Mazawells por mi trabajo Crazy World. Observar mi entorno y poder dar rienda suelta a mi creatividad diseñando 3D me permite hacer lo que más me gusta, modelar, iluminar y texturizar. Marvelous Designer está diseñado específicamente para la creación de tejidos y ropa digital. Puede replicar texturas de tela y propiedades físicas hasta el último botón Pliegue y accesorio. Su nuevo enfoque basado en patrones ha sido adoptado por los mejores estudios de videojuegos y se pueden ver en películas de animación. En el futuro también será una herramienta esencial para el diseño de moda. En este curso de Domestika, te enseñaré a diseñar ropa para un personaje cyberpunk con Marvelous Designer. Tiraremos el vestuario y simularemos el movimiento de la ropa con la animación del personaje. Como proyecto final, tendrás que vestir un personaje de pieza a cabeza con la estética que más te guste. Primero navegaremos por la interfaz de Marvelous Designer, configuraremos el gizmo y hablaremos de las vistas 2D y 3D. Después haremos algunas pruebas para que conozcas las herramientas más usadas y aprenderás a hacer trazos y coser. El siguiente paso será ver las formas básicas y tendremos una primera toma de contacto con las físicas. Haremos un moodball con referencias de ropa cyberpunk y diferentes texturas. Veremos cómo importar la animación de cinema 4D en Marvelous Designer. Después pasaremos a trazar la ropa. Primero los pantalones y la camiseta interior, y después la chaqueta y el pañuelo. Trabajaremos en los detalles, como cortes y costuras. Haremos una selección y colocación de texturas. Y antes de exportar a Cinema 4D, te explicaré el menú de animación y comprobaremos que la ropa funciona correctamente. Ya en Cinema 4D, ya haremos texturas, haremos un set de iluminación y añadiremos pelo al personaje. Te enseñaré cómo poner tres cámaras y configurar el render, para luego exportarlo a After Effects y dar los retoques finales. Al terminar, serás capaz de hacer tus propios diseños de ropa y tejido en 3D. Para realizar este curso, no hacen falta conocimientos de 3D, pero sí te ayudará a tener conocimientos de Cinema 4D y After Effects. También necesitarás un motor de render. Puedes usar el que viene integrado en Cinema 4D. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera iniciarse con Marvelous Designer y así poder diseñar y modelar ropas y tejidos para sus personajes. Crea tus propios diseños de ropa y viste tus personajes con estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!